Nos encontramos en el sector Cristo Obrero, donde los frecuentes cortes de luz hicieron que los incombientes entre los vecinos llegaran también al jardincito Sueños Bajitos, donde las clases tuvieron que ser suspendidas en los últimos dos días. Esto no viene de hace dos días, viene desde marzo. Todas las semanas tenemos que suspender las clases porque nos falta el agua y la luz. Esto no corresponde solo al jardín, sino a las dos manzanas donde está incluido el barrio, en el barrio Carlos Mujica, no hay agua, no hay luz, porque al haber tanta cantidad de gente, todo quedó más chico. Hemos llegado a muchas instancias quejándonos y contándonos esta problemática y no hay respuesta clara hasta el momento, salvo de inicio de algunas obras que todavía no comenzaron. Nosotros lo tenemos que tratar como un problema no solo que nos compete el jardín, sino como un derecho que tenemos todos y la gente que vive permanentemente en el barrio. Contanos, ¿hace cuánto vienen trayendo esta problemática de la luz? Este año, por ejemplo, todos los días, a la noche, a la mañana, van dos por tres y hay chicos que necesitan, que tienen que hacer nebulizaciones, malos comerciantes, que se pudre la leche, los yogures. Que se pudre la mercancía. Sí, la verdad que sí, ya es el colmo, este año ya es el colmo, ya van la mañana, a la tarde, una línea, dos líneas, ya es el colmo este año. Y en esta época de frío se siente más, ¿no? Porque uno usa los artefactos electrónicos como para también abrigarse. Sí, la verdad que no se puede usar estufa porque es mucho y la verdad que es impresionante este año cómo va la luz. Bueno, la problemática es muy grave porque antes sí teníamos unos números de llamada, de emergencia, porque llamé cuando me dijeron que en el jardín no tenían luz, quería tratar de solucionarlo lo más antes posible para que no perdieran clase los chicos y me daba apagado, me daba buzón de voz. Entonces quiere decir que ahora ni siquiera contamos con los números de emergencia abiertos. Mientras tanto los vecinos muestran su descontento. Y sí, los vecinos están enojadísimos, pero lo primero que hace el vecino es venir a reclamar a los delegados y nosotros tenemos que llevar la voz hacia afuera, pero es un poco incómodo porque a veces no le podés brindar la atención al vecino que se merece como cualquier otra persona. Y nosotros hacemos los reclamos a lo del portal, a UJI, pero igual dice, va y pasamos los pedidos, los reclamo, pero nada. ¿Ninguna solución a este tema? No, ninguna solución. A veces nos quedamos una noche entera sin luz. Este jardín, por ejemplo, no tiene dos o tres días ya que no tienen clase por la luz. Y la verdad que es el colmo, ese es el de los vecinos, la queja de los vecinos. Nosotros, el problema más grande es que no podemos garantizar la educación, somos una escuela, la única escuela que estamos dentro del barrio, y no podemos garantizar la educación a los 115 nenes que en este momento vienen al jardín. Ni las tres comidas diarias que ellos hacen acá, que es el desayuno, el almuerzo y la merienda, porque como todos, sin agua y sin luz, cocinar no es fácil. Y la familia la verdad que le cuesta aceptar, se enoja mucho, al principio se enojaban mucho con nosotros hasta que de a poco fueron entendiendo que es un problema que nos excede, que es barrial, que es un problema de estados ausentes. Entonces, para eso han hecho las reuniones, por eso quisimos que esta subsecretaría sea la reunión acá, para que todos podamos entender qué está pasando. Pero aún así se siguen enojando, porque qué pasa, esto es una cadena. Las familias traen a sus hijos acá para poder ir a trabajar, no los pueden traer, no pueden ir a trabajar, con muchos días sin ir a trabajar, se pierde el trabajo. Más porque hay muchas familias trabajando en negro y no en blanco.